sean todos bienvenidos a este vídeo práctico donde vamos a ver la recarga o completar refrigerante en sistemas comerciales de refrigeración usando el juego de manómetros de cuatro válvulas de cuatro válvulas este es un segundo método y consiste en que mientras cargamos vamos monitoreando la presión de descarga tener a la mano para este procedimiento los elementos de protección personal como cascos gafas guantes de nitrilo así como los diferentes equipos y herramientas requeridos para el proceso entre los cuales se tienen el juego de manómetros de cuatro válvulas bomba de vacío llave rachet así como lo que es una pinza perimétricas termómetros y el tanque refrigerante a continuación veamos el procedimiento en este vídeo vamos a hacer una recarga o completar un poco refrigerante en este equipo trabaja con 404a la diferencia radica en que vamos a medir también la presión de descarga acá en el residor de líquido entonces a medida que vamos cargando también vamos monitoreando la presión de descarga entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es identificar las válvulas rótalo de servicio aquí tenemos la del compresor de succión y acá tenemos la del recibidor de líquido mirenlo acá después de ello vamos a proceder a quitar los tapones aquí y verificar que los vástagos estén desenroscados procedemos a quitar aquí muy bien ahora tomamos una llave rachet recuerden el sentido en este sentido para evitar que esté desenroscado es en este sentido bien y lo mismo vamos a hacer con la de recibidor de líquido bien ahora vamos a hacer el montaje del juego de manómetros aquí tenemos un juego de manómetros de cuatro válvulas están cerradas todas vemos aquí la manguera roja está conectada al puerto hay esta manguera amarilla está por acá está en el puerto ref y aquí está en el puerto back bien entonces cómo sería el montaje aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a verificar que miren que tengo una manguera más gruesa cierto que viene con el equipo y esa manguera más gruesa va a la bomba de vacío vamos a usarla hoy cierto con manera de verificar que la puedo que puedo usar esta manguera o también puedo utilizar una manguera estándar en este puerto bien primeramente vamos a a continuación a quitar los tapones de servicio aquí de las válvulas rota lo que en este caso es succión inmediatamente procedemos a conectar la manguera azul allí correcto ahora con mucha precaución aquí en nuestra válvula de recibir de líquido primeramente con todas las protecciones del caso vamos a abrir lentamente ojo aquí abrir lentamente la el tapón del puerto de servicio porque porque puede tener un poquito de presión así que vamos a abrirlo lentamente perfecto vemos que no tuvimos nada refrigerante allí y allí procedemos a colocar la manguera roja está en una posición bastante incómoda pero no importa correcto bien aquí vamos a verificar la conexión ya tenemos configurado nuestro equipo 404 a aquí tenemos un error de 13 pci del equipo después lo corregimos válvulas cerradas vean la manguera gruesa que se va aquí al puerto de la bomba vacío ésta tiene tres conexiones diferentes podemos hacerlo tenemos la manguera amarilla y lo tenemos en el tanque de 404 en este momento podemos hacer el proceso de vacío cuenta que en esa posición no hay ningún problema entonces a continuación vamos a hacer vacío para ello tenemos que abrir todas las válvulas del juego de manómetros correcto verificamos que deben estar completamente abiertas aquí a continuación procedemos a encender la bomba de vacío y abrir su válvula de vaso con esta operación estamos haciendo el vacío a todas las mangueras que van a intervenir acá en nuestro proceso vean que tenemos aquí la presión ahora mismo 29 puntos 7 pulgadas de mercurio me parece una excelente presión ahora vamos a terminar el proceso vacío para ello vamos a cerrar válvula primeramente hay cierrela completamente la válvula low vamos a cerrar la válvula r la válvula rf ahora por precaución por seguridad y la válvula back con la válvula back es la que comunica con la bomba procedemos aquí a cerrar su válvula de paso y apagar la bomba bien a partir de este momento ya yo puedo prescindir de la bomba entonces vamos a hacer el proceso para quitar las mangueras y colocar sus respectivos tapones bien como pueden ver ya quitamos nuestra bomba de vacío y subimos en este caso nuestro tanque 404 que aún sigue en posición para carga gaseosa hay que tener en cuenta que esto hay que cambiarlo al momento de la recarga bien estamos asegurando que nuestros válvulas estén cerradas el siguiente paso consiste en encender el equipo entonces para encender el equipo en este caso este equipo también lo estamos nosotros aquí construyendo tenemos sistema manual y sistema automático entonces vamos a encenderlo en sistema automático bien ya tenemos energizado el equipo correcto vamos a colocarlo en sistema automático bien veanlo aquí correcto aquí ya la solenda ya encendida ventilador de evaporador y enciende el compresor ahora vamos a esperar un tiempo prudencial porque estamos viendo que la temperatura está un poco alta entonces vamos a esperar que baje a uno aproximadamente por debajo de 10 grados para hacer la medida sin ningún inconveniente bueno ya tenemos cierto tiempo la temperatura está por debajo de 10 grados entonces lo primero que vamos a hacer es medir la presión de succión para este caso vamos a enroscar el vástago de la válvula de servicio de succión en este sentido hasta que marque la presión procede eso un poquito más una vuelta muy bien vamos a ver la presión aquí vemos que tengo unos 35 psi aquí en la parte de succión según este manómetro con refrigerante 404 la temperatura de evaporación es de menos 17 grados celsius una ventaja que él tiene ahora vamos a hacer lo mismo pero en la válvula del residor de líquido entonces vamos para allá entonces vamos a ver que ella va a enroscar vamos a hacer enroscar listo ahí enroscaron y vamos a ver la presión veanlo aquí tenemos unos 270 psi con lo cual le estaríamos condensando en 42 grados celsius según este equipo muy bien ahora vamos a prepararnos para hacer aunque el equipo tiene buenas presiones vamos a hacer a inyectar un poquito de refrigerante para hacer la demostración de como se hace bien ahora nos vamos a preparar para hacer la recarga de refrigerante bueno ahora si hay que colocar el tanque en su posición para ello primeramente lo vamos a inclinar para poder abrir la válvula entonces vamos a hacer inclinarlo veanlo así vamos a inclinarlo un poco más un poco más correcto y aquí procedemos a abrir el tanque veanlo ahí suficiente abertura y lo colocamos en posición inversa acá muy bien siempre hay que asegurarse que la manguera no quede tan forzada como en este caso perfecto con esta operación el refrigerante ya está en esta posición correcto entonces el siguiente paso aquí se nos apagó vamos a encenderlo nuevamente ahora que vamos a hacer aquí podemos hacer la operación sin ningún inconveniente vamos a proceder a abrir la válvula REF para que el refrigerante entre en la cámara aquí entonces procede a abrir lentamente vean el refrigerante como está ingresando en la cámara correcto ahora vamos a inyectar un poquito para inyectar un poquito abrimos y cerramos ok abrimos y cerramos vamos a dejarlo en 31 PC en este caso cierra vieron como se vio el refrigerante aquí pasar vamos a hacer otra vean abre y cierra ya veanlo allí uno puede seguir a tu operación cuanto sea necesario te llegara la presión en este caso vamos a dejarla vamos a hacer otra la última cierre muy bien entonces vamos en este caso a decir que ya finalizó la carga vamos a dejarla allí ahora viene el proceso para la desconexión del juego de manómetros el primer paso para la desconexión en este caso consiste normalmente vamos a inclinar el tanque del refrigerante inclinelo inclinelo vamos a cerrar aquí no olvide la posición de cierre en este caso cerramos allí y colocamos la posición de ella normal aseguramos aquí y digamos que todo esté cerrado correcto perfecto ahora que sucede sucede que en esta manguera amarilla nos quedó bastante refrigerante en forma líquida cierto y para no desperdiciarlo pues vamos a que se haya por la succión para ello nuevamente procedemos a abrir esta válvula lentamente hágale vean como está pasando bien y la dejamos completamente abierta mirenlo ahí perfecto nuestro siguiente paso para seguir quitando va a ser bloquear el refrigerante de la línea B alta que está aquí para ello tenemos que desenroscar por completo el vástago de las válvulas del refrigerador de líquido y ahora vamos a ese procedimiento bien vamos a ver el procedimiento para desenroscar por completo el vástago bien observen que ya se desenrojó por completo el vástago entonces vamos a hacer una aclaración con respecto a ello bien ya está en una posición más cómoda cuando desenrosco el vástago simplemente bloqueo la comunicación de mi recibidor de líquido con la manguera roja pero recordemos que aquí tengo una alta presión todavía y refrigerante en estado líquido ahora vamos a hacer procedimiento para que se vaya la succión bien para ello vamos a proceder a abrir y cerrar la válvula de alta hasta que las presiones hasta que la presión de descarga iguale la presión de succión entonces procede por favor déjalo allí vean como se van igualando las presiones vean aquí cuando se están igualadas se dejan abiertas por completo ambas todas las válvulas en este caso vean aquí ya terminamos vean acá aquí tenemos está abierta está abierta y ya está abierta esta siempre va a permanecer cerrada vean 30 y aquí aparece 44 recuerden que tenemos un error de casi de 13 psi por esa razón marca 44 pero en un manómetro ajustado deben ser iguales bien entonces ahora aún poseemos refrigerante en las mangueras roja amarilla y azul lo cual 30 representa cierta cantidad entonces para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento para que se vaya la mayor parte de ese refrigerante a la succión del equipo entonces este procedimiento aprovechando que mi equipo el presóctato apaga por pondón en unos 3 psi lo que procedo a hacer es simplemente me alisto para desenroscar por completo el vástago de la válvula de succión del compresor y procedo a apagar el equipo entonces cuando el equipo yo hago el apagado aquí va a quedar recuperando y cuando el compresor se apague procedo a desenroscar enseguida del vástago vamos a hacer el procedimiento aquí veanlo aquí que queda el compresor encendido veanlo acá recogiendo y yo me preparo acá ya se estoy preparando y esperemos que el compresor apague cuando el compresor apague desenroscamos el vástago por completo por completo escuchen que el compresor cambia de ruido cuando está haciendo el procedimiento ahí se apagó y procesamos de desenroscar por completo muy bien perfecto correcto ya en este momento verificamos nuevamente las presiones aquí vemos aquí observen que la presión de succión está aquí en cero veanlo aquí y esta tiene una especie de 18 psi entonces para ello para quitar sin problemas entonces que se procede a hacer acá abrir la válvula back antes quitamos aquí el tapón vamos a quitar un tapón aquí veanlo para liberar cualquier presión que tengamos en el juego de manómetros entonces procede a abrir la válvula back por favor escuchen tenemos un poquito de presión y en estos momentos ya procedemos a quitar la manguera yo vean aquí sin ningún inconveniente puedo quitar aquí la manguera de succión que está aquí veanlo y le colocamos su tapón voy a colocar el tapón de ella después lo ajustamos aquí con una con una llave para darle un ligero torque y también vamos a hacer lo mismo con la válvula del residuador de líquido perfecto y ya hemos prácticamente concluido el proceso con una llave la válvula de la válvula Gracias.